Oye, que sorpresa me lleve No me asustaban las sorpresas Tenía mi corazón nada Pero no sabía pues Lo que me esperaba a ti Crucé montañas y praderas Ando entregué mi ciclera Hasta que al fin de madrugada Llegué a la puerta en su casa Y solo pedí cuando abrió la puerta Agua Yo solo tenía y se pedía Agua Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Me parece que la niña se asustó Cuando me vio en la mañana Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Pero dime cosas lindas lo que hiciste Pero dime que te pasa Oye Mira, la niña me dio agua caliente, agua salada Por eso yo Por eso yo Lo voy a publicar Todo 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 en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente de tu barrio sepa a quien se enfrenta Voy a publicar tu foto en la prensa Que no me hiciste conmigo, mami fue una cosa muy violenta Voy a publicar tu foto en la prensa Oye Lo voy a publicar y me vas a recortar en mi ausencia Voy a publicar tu foto en la prensa Que me gusta la rumba, pero dale mambo así Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Que no, que no, 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 que no te sorprendas Voy a publicar tu foto en la prensa Oye Lo voy a publicar Todita mi experiencia Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo que hiciste conmigo fue una cosa tremenda Oye Voy a publicar tu foto en la prensa Oye No voy a publicar, no voy a publicar en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una ampliación de 40x40 Voy a publicar tu foto en la prensa Pa' que la gente lo sepa que tú eres tremenda Voy a publicar tu copo en la prensa Que me trataste mal, me trataste con violencia Voy a publicar tu copo en la prensa Lo voy a publicar, me vas a recordar a mí A mi sonido, mami Oye, que lo que hiciste conmigo No tiene perdón Voy a publicar tu copo 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 ¡Gracias!